Koi wa itzumo natash wo hashrase Keredo Aquí que se va a llamar Experimento N115 Tableta Coynaz Luna D Y el otro experimento en el experimento N116 Se llama poleri Perdón estoy un poquillo malo Lo siento Pelori Pelori Lion Bueno antes de comentar vamos a leerlo Vamos a leerlo y luego un meto con las imágenes La señora bueno La señorita bueno Le recomienda casualmente que tenga que invente el inventado tableta koinat luna de es sugure es sugure mono que elimina la sonorencia y forma una posibilidad simple al dormir la señora buena mira suavemente a tanaka que duerme lentamente y comienza a tomar medidas audaces coínate luna de tablet y penolidión como decía la de otra vez roja bueno porque vale porque a lo mejor como hemos leído aquí por ver dormir a tanaka cuando se ha dormido básicamente aquí vamos a las dos chicas que aparecen en el opening porque son faltan dos más por cierto faltan todavía dos chicas faltan cuatro dos eran estas y faltan dos una que era de tenis y otra era de no con una tenis y la otra no me acuerdo cuál era ya faltan dos más vale aquí vamos a ver cómo se llama vale la vemos a dos chicas cogiendo un aparato que parece un chupa chups no sabré que deciros para que vemos aquí al a la mascota no me acuerdo el nombre no me salió de la memoria de las medias de la de bueno que parece ser lo de la tableta luna de esa bueno porque ponemos obviamente aquí el nombre puede ser puede ser mayor va a parecer como una especie de vitaminas van a parecer más que otra cosa vale la otra no me acuerdo no me acuerdo lo siento no me acuerdo el nombre de ella ahora mismo pero esta vez de del club del club del club de ciencias pero con el nombre ahora bueno que parece que algo algo que se ha quedado dormido es verdad bien se ha quedado dormido de cada una esto en lo de la la pastilla y pensé que se ha quedado frita leyendo el libro para que vivimos un guía bueno con tan al campo de gruesa roja porque está muy cerca tomando que se ha rotando a mano parece ser no sé no sé no sé se hace que se ha puesto roja por eso porque nos está tocando a mano y tal acá en plan de en qué cojones está pasando porque está en la cara como que en plan es como en plan super despistadas las cosas en plan de ah vale y qué y es en plan así y nada más o sea no es que de bueno me duran mucho los los estos cuentes porque aparte son pocas imágenes el la sinopsis que del capítulo es muy cortas es que no sé no sé no me da mucho interpretar las imágenes pero bueno hasta aquí la dejamos hasta la próxima y